Jaja, desde Bad Money, a la F, el Milo León, el Orejas y el Neme, sus rappers en un campo de entrenamiento Ese es el campo de entrenamiento, lo hacemos y con el me manifiesto Libre expresión para mover toneladas de rap y listos para poder atacar Ese es el campo de entrenamiento, lo hacemos y con el me manifiesto Libre expresión para mover toneladas de rap y listos para poder atacar 6 AM, todos despiertos, una, dos y terra y empiece a rimar Y luz en la pota, si verla, la ropa ya lista para organizar COA es su única arma de dotación ¿Cuál es? El Microphone, entre al campo de entrenamiento La tarima, aparte de esto no le miento Pasando por barreras, decís que quieren la pelea Dan la guerra Campo de entrenamiento, estoy sujeto Un día soleado, parado como un soldado Empieza el día con una combinación de sonidos Entrometidos en el campo de batalla Se preparan las municiones, fusiles, derramaletas Llenas de letras binoculares para mirar la envidia Que brota por tus venas, una cantimplora para beber sabiduría Ese es el campo de entrenamiento Lo hacemos y con el me manifiesto Libres presión para mover toneladas de rap Y listos para poder atacar Ese es el campo de entrenamiento Lo hacemos y con el me manifiesto Libres presión para mover toneladas de rap Y listos para poder atacar Entrenado, adentro en el gueto Con pura furia gangsta Ademilo, presente en la lista Listo para el combate Lo dejo a queimate, agachate Puro rapagazo Y el micrófono, sesión De darle baja al enemigo Batallón, la calle, escuadrón, mi diga Ceres del rimaje Camuflaje en la selva, el cemento Yo voy batallando en la selva Voy andando, formándome en el campo de entrenamiento Cruzando las barreras y fronteras Si se pierde aquí se forma Rimando se acomoda en una batalla Y a escuparse lo que se trajo Desahoguese Para eso es el entrenamiento Ocupense Se lo sube, entrene fuerte Para que se vuelva un fuerte En este día de batallas lindicales Ese es el campo de entrenamiento Lo hacemos y con el me manifiesto Libres presión para mover toneladas de rap Y listos para poder atacar Ese es el campo de entrenamiento Lo hacemos y con el me manifiesto Libres presión para mover toneladas de rap Y listos para poder atacar